Música Así se baila la electrónica en el libro, muy bien Música Música Esta es la coordinación de un trabajo que se ha desarrollado en un mes y medio aproximadamente de los laboratorios culturales en nuestra fiesta en la cual todos los estudiantes tienen la oportunidad de conocer el trabajo investigativo de los otros cursos Música Muy pronto encontrarás al nuevo amor de tu vida, muchas sonrisas y mucha alegría Música 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 Presidencias de monarquias que son capaces de mover cualquier objeto, aquí está el ejemplo Música Música Desde largo estamos tratando de innovar con nuestras metodologías de trabajo al interior del aula Entonces vimos que esta metodología ya nos parece muy interesante el hecho de que los estudiantes tuviesen que deliberar lo que ellos efectivamente querían aprender y como de una u otra manera el profesor se va a convertir en un mediador y que finalmente lo estamos viendo como un logro porque ellos son aquí los protagonistas de su aprendizaje A mi me parece que lo más importante es constatar que el trabajo no impuesto funciona he visto como los niños han ido desarrollando su imaginación como han ido trabajando, como ellos son capaces de auto organizarse A él no le gusta el sol porque cuando sale, él se quema él solo sale a tomar aire y después vuelve a dormir Según algunos científicos, descendientes de la raza de los playasauros Música Música Cuando nos dijeron que podíamos elegir de que tema hacerlo fue super genial porque nunca no habían dicho eso A mi igual porque dieron como la libertad de expresar los temas que uno quiere y en vez de como que con los profesores como que dicen como haz esto, haz esto Música Música Fue una experiencia que a todos nos remesió En general los profesores estaban en un sistema bastante estructurado Es como ser líder de la clase Ahora no, ahora ese protagonismo se volcaba a los 40 niños que tenemos en la sala Igual fue difícil, pero fue super enriquecedor para ambos también para profesores y estudiantes Música 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 También de ese modo aprendíamos sobre otras cosas que no fueran exactamente las más ideas que nos ponen en el colis Fue interesante la investigación de cada uno de los personajes Música 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 Hay que hacer fila para los recuerdos ¿De qué se trata el trabajo? Y la cara de los robots Música Música Si bien acá están los representantes del curso en determinadas cosas, todos participaron, colaboraron, trayendo el material, la información, por lo tanto ese stand que representa cada curso es un todo respetado por cada uno de ellos Música Para mí fue bonito que la escuela estuviera en la misma sintonía del tipo de educación que queremos para nuestra hija Música 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 de Julio Verne dice que hay debajo del magnetismo un portal, entonces ahí representamos al magnetismo haciendo capas de diferentes colores. Y el tema igual es entretenido, nosotros mezclamos las teorías del magnetismo y la de Julio Verne porque la idea era que se viera entretenido y con alta creatividad. ¡Gracias!